Y bueno amigos, acaba hace unos minutos Monday Night Raw que termina con la aparición de Dean Ambrose Regresó para estar en la esquina del retador, del arquitecto Seth Rollins El escudo nuevamente, lo tendremos que aguantar en Monday Night Raw Bueno, ahí lo tienen al lunático Apareció una forma distinta, con un look cambiado Se preocupó en entrenar su cuerpo, vino más musculoso Vino con el corte de cabello distinto, casi pelado ya Bueno, igual se estaba quedando calvo Pero bueno, luce mejor Dean Ambrose Bueno, eso no sé, eso lo decidirán ustedes, lo opinarán ustedes No vi, solamente vi la imagen, no sé qué hizo Sé que va a estar en la esquina de Seth Rollins Esto no me gusta mucho porque de alguna u otra forma Estar en la esquina de Seth Rollins, Dean Ambrose va a volver Para no hacerle ganar a Seth Rollins, lo veo muy difícil Así que yo creo que eso le puede garantizar Recupré el título intercontinental a Seth Rollins Pero bueno, antes de eso Tiene que, pues, ganarle a Dove Zickler, ¿no? Que, bueno, viene también con una esquina muy, muy fuerte En Drew McIntyre Vamos a ver cómo lo va A ver, en SummerSlam creo que a mi parecer Dean Ambrose traicionará a Seth Rollins Mucha gente está pelado también eso, creen que va a traicionar a Seth Pero como que lo veo muy pronto para traicionarlo, ¿no? No es lo que lo hago traicionar Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí está Dove, el campeón intercontinental que tiene que defender su título contra Seth Rollins Se preguntan quién escogí, obviamente escogí a Dove Zickler Y si logro perder o si me logra ganar Seth Rollins Luego trataré de editar a Dean Ambrose para que sea idéntico a como lo vimos en Bondi Para hacer la revancha, ¿ok? Pero bueno, voy a tratar de vencer a Seth Es su lucha por el título intercontinental, amigo Seth Dice Cristian Jiménez que Dean Ambrose ya no está loco Ah, ya no vino con su papel estúpido de hacer muecas locas No lo vi, solamente vi imágenes Y espero que no Aunque ahora el que está haciendo muecas es Dean Ambrose, creo Seth Ahí está, empieza la pelea, ¿eh? Qué huevada Y ni siquiera tenía movimiento especial, Seth Y logró conectarme su movimiento especial y su finisher Este juego se bugueó Qué huevada Ahora sí, ahora sí, empieza el combate de recién, amigos, ¿eh? Nadie puede humillar al campeón de esa forma Sí, así sale, yo lo vi Eddie Regresó el mejor luchador, dice The Shield ¿Quién? Roman Reigns Roman Reigns siempre estuvo Ahí está, se sale Y voy a castigar a Dino Porque voy a ir fuera, media mierda Ahora sí Ok, miren a Seth Cómo no le gusta que conecten a su amiguito, ¿eh? Ey, te vi el video de cómo Cómo regresa Dino, dice Bueno, luego lo veo Miren, ya está Seth Rollins nuevamente Acechándome para explicarme su movimiento especial, tal vez Y Dean Ambrose, miren cómo apoya a Seth Rollins Bueno, han sido campeones en pareja Que han sido parte de un equipo llamado El Escudo Que mucha gente, pues Se orina, ¿no? De emoción al escucharlo Pero Dobsicler también No es cualquier hijo de María Porque Dobsicler ha tenido ya reinados Muy, muy buenos Y voy a acabar con los sueños de todos los niñatos Que piensan que el Dashil va a regresar, ¿no? Y por eso tenemos que acabar con Seth Rollins Y dejarlo humillado Más bien, este Deberíamos O la WWE En vez de darle push A Dean Ambrose Debería seguir dándole el push A Drew McIntyre Que es alguien que realmente tiene talento Y realmente se lo merece, weón Patrick Ramirez Saludos Y Lannes Gay No, ¿dónde estará Lannes, weón? ¿Qué será de Lannes? Está de campechana Let's go Seth Rollins Dice Jesús Ortiz Pero ¿por qué apoyan a Seth? Si tienen a Dobsicler peleando aquí Vamos, Zicler Yo sé que puedes Dice Johan Ahí está, Johan es de los míos Y vamos, Drew McIntyre Creo que se me cayó esta basura Y pensé que yo le iba a votar Carajo Oh, no Patada Filomena, ¿no? Bueno, vamos a hacer un suplex Suplex básico Y miren lo votado que es Dobsicler Y viene el zigzag Y viene el zigzag Lannes regresará en SummerSlam Para hacer ganar a Roman Reigns Dice, bueno, puede ser Por eso que Lannes se desapareció, ¿no? De repente Claro, porque Brock Lannes Se violó a Lannes en el pasado Oye, me cuesta mucho Tener un movimiento especial Pero ya estoy muy cerca, ¿eh? Estoy muy cerca De tener un movimiento especial, amigos Y miren esto ¿Qué quieren ver? Uy, qué fanfarrón Qué fanfarrón Que es Dobsicler Espero que eso no le cobre factura, ¿eh? Zicler, ¿dónde están tus trampas? Claro, Zicler tiene que ya estar haciendo trampas Acá no hace trampas todavía Oh, miren Me quería aplicar un movimiento especial Y ahí, tome ese botazo Y ahora viene el movimiento especial De Dobsicler Miren, miren, miren Solamente esto lo puede hacer Zicler, ¿eh? Vamos a contar esos grandes colazos 1, 2, 3, 4, y 5, y 6 Y por qué no 7, y por qué ya que estamos 8, 9, y lleguemos al 10 Lleguemos al número Y ahí está, sudor 10 Y listo, ya ganamos, ¿no? Vamos a nuestra cuenta 1, 2 Uy, se levantó la... Zerroly Bueno, es la última oportunidad Tal vez que tiene por el cinturón De Dobsicler también Cuidado, Dobsicler Ahora es el que me castiga En el esquina En el esquina caliente Pero no No me castigará con su pisotón Para insectos Todavía no Y ahora sí El que aplicará el zigzag Es Dobsicler Vamos, zigzagsealo Y lo hice Y ya he ganado Dice Dobsicler Y vamos a ganar Vamos a ganar Miren a la niñata De la Dina ¿Cómo se mete, huevón? Maldita sea Dina, bro De porquería Vamos a castigar al Dina Por metido, ¿no? Oye, imbécil ¿Por qué te metes en el cobalt, eh? Meta a la mierda Te he dicho ya Eres una basura Eres una media porquería Hijo de tu madre Nunca debes haber vuelto Uy, viene la Zerrolyx No Puta, me agarró Entrando ¿Qué te parece el DT Que hace Drew McIntyre? Es buenísimo Es muy bueno Uy, mira la cabeza Y ya está la Dinambro jodiendo, ¿no? Ya está jodiendo ya Ya está ayudándole a Zed Porque ya vamos a ganar Con ese Sinsat, eh Uy, me hizo un Y si miren si me gana No me puede ganar, huevón No me puede ganar el cabrón ¡Ay! Es la sangre para Zedrolyx Y es como un tiburón ¡Ay! El DT Viene la película Megadodon, ¿no? Ahí está Vamos a hacer que Homero película Megadodon ¿Por qué no? Vamos a descargar Megadodon Toma, pendejo Y ahora viene El segundo momento De la patada ¡Oh, me agarró en el aire! ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¿Vieron eso? Bloqueó Mi movimiento especial Bloqueó Mi movimiento especial En el aire Y me rompió la cara Con esa patada Y me va a cubrir tal vez ¡Oh, no! Ten cuidado ¡Dobcycler! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! Y vamos a hacer algo Dream McKentyer ¡Haz algo, puta madre! Dream McKentyer Robinegrada Pero ahorita veo La donación ¡Maldita sea! Me cagó ¿Vieron? Me jodió Seth Rollins El combate se hizo emocionante Está para cualquier lado Ya He recibido Su movimiento especial He recibido Su finisher Y ahora Los dos estamos Muy lastimados Y ahora voy a aplicar El movimiento Que me bloqueó Que estuvo la osadía De bloquearme Pero esta vez No lo hará Porque lo hará En movimiento Recargadísimo ¡Y miren esto! ¡Y miren esto! Dije ¡Y miren esto! Dije ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué grande que eres! ¡Qué grande que eres! ¡Dob Cicler! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Ah! Le estrellamos la cara Amigos Le estrellamos la cara Y eso es todo Para él ¡Uno! ¡Dos! ¡Ándate a cagar! Se levantó La niñata De la Seth Rollins Muy bien Tú la has pedido No tiene movimientos aéreos No tiene finisher aéreo Dol ¡Vamos! ¡Ay! Está codazo Biónico No tiene la patada Biónica Claro Puede tener la patada Biónica A los chicos Rompe tronjones ¿No? Pero voy a lanzarlo Donde está mi caballo Drew McIntyre Para que haga las suyas ¡No! ¡Puta madre me cagó! ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡Uy! ¡Rodillazo! ¡Qué nariz! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Uy! Está vendiendo cara Su derrota también Dove Cicler ¿Eh? Ese rodillazo Ha desfigurado narices ¿Y qué narices? Hasta el mismísimo Jonesy ¡No! ¡Saltame estúpido! No podrás conmigo Y ahora viene La patada aviónica La patada aviónica De Dove Cicler ¡Uy! Me bloqueó Es muy bueno Seth Rollins ¡Uy! Me sigue castigando La nariz Y me levanta Y tal vez Un movimiento especial Me cagaría ahora ¡Eh! ¡Oh! Y ya Creo que busca El bombazo Con el esquilero Creo que busca Aplicarme el bombazo Con el esquilero ¡Y lo hizo! ¡Amigos! ¡Oh! Estaremos acá Subiendo el final De Dove Cicler ¡Oh! ¡No! 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 ¡M-Single! Tienes que recuperarte Tienes que recuperarte Y me cubre el pendejo ¡No! Haz algo Drew McIntyre ¡Ah! No hace nada El pendejo ¿Qué está haciendo Drew McIntyre? ¿Está amenazado Perdón? ¿Ding Ambrose o qué? Ok No va a hacer nada El pendejo ¡Otra vez su finisher! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ah! Pues ya ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo hacer nada ¡Me ganó! No tiene teracidad Dean Ambrose ¿Y qué hizo Drew McIntyre? ¿Ovino qué? ¿A pasearse el lado de abajo? No me ayudó en nada Drew McIntyre Ok Vamos al cuadro Mejor en momentos Del combate Yo pensé Que Drew McIntyre Me ayudaría más No hizo trampa En ningún momento Drew McIntyre ¡Qué pendejo! Bueno Perdí Y como les dije ¿No? Que esté Dean Ambrose En la esquina De Seth Rollins Es como que Algo seguro Para Seth Rollins Que se va a llevar La victoria No hay Por las puras Dirá ¿Verdad? Ahí Ya está levantando El título Tal vez veamos Nuevamente campeón A Seth Rollins Y lo único bueno De esto Es que si Seth Rollins Se convierte campeón Podríamos ver La traición De Dean Ambrose ¿No? Se imaginan De que se esté Celebrando Seth Que ganó el título Y todo eso Y al final Se ha sorprendido Y atacado Por un DDT De Dean Ambrose Y como que Le estaría diciendo ¿No? Que gracias A él ganó el título Y ahora quiere Pelear por él Sería genial Pero bueno Vamos a ver Qué pasa ¿No? La máquina dice Que este Dean Ambrose Tiene cara de malo Así que puede traicionarlo ¿Ya ves? Ahí está Mi teoría No está tan descabellada Bueno Vamos a ver Cómo le va A Dean Ambrose Con su regreso ¿Qué planes de la BW Para Dean Ambrose Para Dean Ambrose Vamos a ver Y bueno amigos Yo voy a cortar Que le darme la cara Que le darme la cara Que le darme la cabeza A veces así se me pasa Un poco Ve los ojos Bueno Ahorita corto esto Y regreso Si es que no me duermo Esperen un segundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?